Eres inmenso, poderoso y exceso, Eres grandioso, profundo y majestuoso, Mi Dios es quien eres, y yo te adoro, y yo te adoro. Me pierdo en tu grandeza, y también en tu belleza, En tus aguas vivas, me sumerjo sin temor, Tú me auxilias, eres un océano de amor, Infinito amor, océano infinito de amor, De misericordia y perdón, Océano infinito de amor, de paz y gozo en el corazón, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios, A veces tu dulzur, me consuela, A veces tu poder, me eleva, Eres agua dulce, que refresca, Eres agua amarga, que amonesta, Eres mi Dios, Eres mi Dios, Tú eres mi Dios, Océano infinito de amor, de misericordia y perdón, Océano infinito de amor, de paz y gozo en el corazón, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios,